Llegó el vegetariano, así mismo meto mano, tú lo sabes, mi pana en esto soy el veterano Me la paso por la disco, yo la paso bien bacano Ando relajado, no me topo con ninguno Y el primero que se pasa, yo lo mando a par en culo Estos son los de mi bando, y con esto yo comando Con Rolando y con Armando, aunque vamos barcolando Crepeando, trabando, fumando, blonando, pateando Le metemos hasta violines, pa' volvernos saiyajines Le rompemos las poltronas, que se coman los cojines Que nos dejen en la nota, que ya estamos en patines Asaltemos hasta el bar, a lista en los maletines Con Rolando y con Armando, la pasamos en el tripeo Lo prendemos al oscuro, pa' que no se vean los feos Y si viene en segureza, le mostramos todo el dedo Que nos dejen ser felices con los amigos que queremos Hay mucha gente que en la calle dice que está sonando Yo sigo aquí, ya en la buena voy gozando No como muchos que se acercan a ese al mando Pero estoy volando, cal y cual es tu bando Yo ando con Armando, ¿con quién? Con Armando y con Rolando ¿Con quién? Con Rolando y con Armando Rolando, Armando, Armando, Rolando Prendo un leño y me voy Me ves volando en la nube, you know Pa' activarme y ponerme en flow Ando matón como el tipo de show, pa' 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 Mira, hay que tú andas asustao' Y en esta vaina tú sí que estás sofocao' Falta foco pa' que vuelas a quemao' Unos flipitas y te muestro que eres un culi cagao' Pa' 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 pao' Dime au au Acelera'o y demasiao' Au au Dame el tiempo Que te cojo y que te prendo La gente aquí voceando que no lo estoy compartiendo Te doy falla, sin sentimiento Y después yo te aplasto en el cemento Me voy volando, me pongo high Y ya tú sabes que hasta hago un freestyle Hay mucha gente que en la calle dice que está sonando Yo sigo aquí y en la buena voy gozando No como muchos que se acercan a ese al mando Armando, pero estoy volando, Cali cual es tu bando Mi bando, yo ando con Armando ¿Con quién? Con Armando y con Rolando ¿Con quién? Con Rolando y con Armando Rolando, Armando, Armando, Rolando Oye mira ve, estoy perdido, estoy con Rolando desaparecido Le dije vos sabes, yo me confío, digo que si, este es mal parido Oye Cali que yo también estoy confundido Y no sabes en que lío me he metido Estoy volando, ando desaparecido Y Armando, no sé dónde es que se ha ido Aquí María, está que arde Lo que quiere es arroparse Pide fuego pa' quemarse En su humo a ella quiere andarse Yo lo llamo y le digo que se venga para acá Pero dice que quiere que yo vaya para allá Chequeó la zona, me pongo a tripiar Y en un segundo veo que se tira por detrás Mira Juana, ella está en su rumba Lo que se busca es que le dé una chunda Si quiere que al negro se lo hunda Se lo meto hasta bailando zumba Ando cua Armando y Rolando Prendo el spliff y te digo me voy Dime quién eres, te digo que fuma Porque tripeando, Armando, Rolando Hay mucha gente que en la calle dice que está sonando Yo sigo aquí y en la buena voy gozando No como muchos que se acercan hacia el mando Pero estoy volando, cali cual es tu bando Mi bando, yo ando con Armando ¿Con quién? Con Armando y con Rolando ¿Con quién? Con Rolando y con Armando Rolando, Armando, Armando, Rolando